Le comentaba que algo hay bien importante porque van como avanzando, van avanzando los conocimientos sobre esta pandemia y van como en el camino saliendo cosas nuevas y ahora le digo que un equipo de científicos de la UNAM diseñó un método para detectar el SARS-CoV-2 a través de la saliva. Este procedimiento, además de disminuir el riesgo para el personal de la salud y acelerar el diagnóstico, es 50% más económico que la recolección de muestras con los hisopos en nariz y garganta. Y para esto quiero darle la bienvenida a la doctora Susana López Charretón. Ella es experta en epidemiología diagnóstico y metagenómica viral, integrante del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muchísimas gracias, querida Susana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, tenemos muchas dudas acerca de las pruebas. Si ya, de por sí, no entendemos bien que si las pruebas rápidas, que si son efectivas, que si dan falsos negativos, que el hisopado, que es el PCR, que lo de sangre, o sea, como que hay demasiado y hay también demasiadas variables en precios y ahora sale esta prueba a través de la saliva. Cuéntanos acerca de ello. Sí, mira, el estándar de oro, o sea, la prueba más buena y la que te dice mejor que tienes el virus es el RT-PCR, el que todos hemos oído. Ahora, la muestra que se toma para el RT-PCR siempre ha sido este hisopado, nasofaringeo y orofaringeo. Esa es la muestra que se lleva al laboratorio y que se le hace el RT-PCR, que nos permite ver el genoma del virus y entonces sabemos que ahí está el virus. En la, lo que estamos haciendo es tomar muestras de saliva y buscar por RT-PCR el virus ahí mismo. O sea, la prueba de oro es la misma. Estamos buscando el genoma del virus por RT-PCR, solo que la diferencia es que en vez de hacer un hisopado, nasofaringeo, estamos buscando el virus en la salida. Y es un método bastante más sencillo que el de hisopado, sobre todo cuando las personas se lo tienen que hacer muy seguido. Sí. Pero a ver, una pregunta, si estás buscando y es el mismo método que es PCR, ¿tú le dices TPCR? ¿Algo así? RT-PCR, sí. O sea, lo conocemos como el PCR, ¿no? Ajá. Si es lo mismo, ¿por qué varía tanto el precio? Y déjame decirte aquí que he platicado con algunos médicos infectólogos que dicen que no todos, no todas las pruebas de PCR son igual. No sé exactamente cómo se llama lo que buscan, pero hay pruebas más picudas, y lo voy a llamar así, o más exclusivas, que buscan tal vez cinco cosas. Y las que son económicas tal vez nada más buscan dos. Entonces, no es tan preciso cuando, por ejemplo, vas a donde te cuesta tal vez mil, mil doscientos pesos y en otros lugares te cuesta cuatro mil ochocientos, no es la misma prueba. Eso es lo que me han comentado, que no buscas exactamente todos los elementos completos, como puede ser una prueba que tiene un costo mayor. Mira, las pruebas que se hacen, independientemente del precio, las pruebas que se hacen oficialmente son aquellas que están aprobadas por el INDRE. Digamos que el INDRE, el Instituto de Referencia Epidemiológica, entrenó a laboratorios de la academia y a laboratorios clínicos en una prueba que es la misma de todos. Entonces, el PCR y ese es el bueno. Ahora, hay muchos laboratorios que pueden variar los costos, ¿no? Dependiendo de, no de que sea, sí, del lugar, no de que sea más bueno la prueba. La prueba de PCR cuantitativo, que es la que se hace oficialmente en epidemiología, tiene el mismo precio. Es que eso es lo que me llama la atención, porque decían que solo medía tal vez dos elementos o cinco, no sé, eso yo no sé bien, pero me comentaban que hay unas pruebas que vienen de China, que no son muy exactas, que también pueden ser PCR, pero que no son tan precisas como las que están desarrolladas de forma más profesional, si lo puedo llamar así, porque también nos pasa con las pruebas rápidas, Susana. Hay un desastre con lo de las pruebas rápidas, que si sí, que si no, que si no te dicen bien, si no te lo haces fuera de tiempo, porque también los tiempos aquí son importantes, ¿no? Claro. De los PCR, yo lo que te puedo decir es que yo le recomiendo mucho a la gente que se lo haga en laboratorios, independientemente del precio, en laboratorios que estén autorizados, avalados por el INDRE, porque todos sus laboratorios tienen la obligación de hacer los dos importantes elementos que son necesarios. Los demás son elegancias, pero si está certificado por el INDRE, está haciendo el protocolo que se está haciendo en la OMS, que se está haciendo en el CDC de Estados Unidos. Entonces, eso no hace la diferencia. Ok, entonces, si hay algunos laboratorios, como dices, son elegancias, que tal vez hacen más elementos, que tal vez en este momento no son necesarios y eso aumenta los precios. Y hay otros, nada más checar, y lo que pedimos a toda la población, que cheque si están autorizados por el INDRE. Si están autorizados por el INDRE, ya la hicimos. ¿Así es? Y en este momento, como te digo, el RT, digo, el PCR es el estándar de oro. Estoy platicando con la doctora Susana López Charretón. Ella es integrante del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Porque vamos a hablar, estamos hablando de todas las pruebas, pero hay una nueva prueba que es la prueba de saliva para detectar el SARS-CoV-2. Y estabas comentando, querida Susana, acerca del PCR, que es el estándar de oro. De ahí hay otras, que es como las pruebas rápidas. ¿Tú confías en esas? Las pruebas rápidas, lo que están haciendo es… Hoy casi no te escuchamos, querida Susana. Te escuchamos lejos, si puedes poner la… A ver, ahí sí me escucha. Ahí estás, ahí estás, perfecto. Ok. Las pruebas rápidas lo que hacen es que te toman un poquito de sangre. Sí. Y esa la ponen en una… como tirita de embarazo, digamos. Y en esa tirita de embarazo tú puedes ver si las personas produjeron dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos que se producen cuando te infectas, recién te infectas, se llaman IgM's y después haces otros que se llaman IgG's, pero eso es, digamos, que en promedio siete días después de la infección del que tienes el virus. Y entonces… pero es promedio de muchas personas lo que te estoy diciendo. Entonces, estas pruebas de IgM, IgG, son muy rápidas porque es una tirita de embarazo. Es rapidísimo. O sea, lo dejan ahí, lo ven en media hora y te dicen, sí tienes anticuerpos anti-IgM o sí tienes anticuerpos anti-IgG, pero no necesariamente… no están viendo el virus, son indirectas, son si tú ya tuviste el virus y ya empezaste a producir anticuerpos y es por eso que no son muy exigentes, son poco sensibles y no todas las personas responden a la misma velocidad. Entonces, por eso las pruebas rápidas de ese tipo no son muy recomendables. Muy confiables. Ahora, si yo tengo IgG, ¿cuánto tiempo me puede servir esa prueba? O sea, si tengo… no inmediato, no reciente, que sería el IgM, sino que me hago la prueba y tal vez me dice, ¿tienes IgG, pero hasta cuánto o todavía no se sabe mucho? Pues mira, sabemos que dura la IgG por lo menos cuatro meses. Ah, ok. Pero el tener IgG no quiere decir que tienes virus, quiere decir que ya tuviste. Porque ya tuviste. Ajá. Si sale la IgM, ahí sí te dicen que sí es recién y además ya tienes anticuerpos que me imagino IgM, o sea, IgG y IgM. Es que es un desastre con las IgG. Ok. Pero digamos que la M es la que no le confiamos mucho. Ah, ok. Y la IgG quiere decir tú ya te infectaste, aunque a lo mejor no te diste cuenta porque también tenemos una cantidad de personas asintomáticas, quiere decir que ya tu cuerpo se vio expuesto al virus y ya existe anticuerpos. Ok, entonces es que sí hay mucha gente que ya se hizo la prueba rápida y salió en varias veces que tuvo, nunca supo, pero no sabemos si tiene chance de volverse a infectar también porque no se conoce esto. ¿Y cuánto tiempo estarías protegido ya con los anticuerpos? Claro. El problema de las rápidas, rápidas, como te digo, estas tiritas que son rápidas, no son, no son muy sensibles y entonces el que salga positivo tampoco es tan indicativo. O sea, estas que son de 15 minutos, 20 minutos, yo no las recomiendo porque son 50% eficientes. Ah. Es lo mejor de esas un bolado. Mejor sí, pero ¿para qué tiras el dinero con esas pruebas rápidas? Perdón que lo diga, pero hay mucha gente que está haciendo negocio. Pero si de todas maneras, si tienes duda o sale algo, vas a tener que hacer una PCR, que es el estándar de oro, ¿no? La PCR solo te va a servir si estás infectada en ese momento. Ok. Hay otras pruebas de anticuerpos que no son rápidas, que son pruebas que toman, digamos, seis horas, pero son más baratas y esas sí son muy precisas y te dicen tienes IgM, tienes IgG, pero no son rápidas. O sea, te toman una muestra de sangre con una jeringa, digamos, se la llevan al laboratorio, toman de ahí la parte de suero y ahí ven si hay anticuerpos. Esas sí son más seguras porque no es así de rápido. Ahora, la de la saliva, que ya decíamos, es que es nuevo esto de la saliva. Yo ya la había anunciado en varios lugares. ¿Qué tan sensible es? Es quizás un poco menos sensible que el doble hisopado. Ah, ok. Que se hacen de nariz y boca. Sí. Por lo que nosotros empezamos a hacer este ensayo fue porque en muchos lugares los hisopos se han vuelto muy escasos, en muchos lugares de todo el mundo. Y entonces solo están tomando un hisopado. Y entonces la saliva y un solo hisopado van igual. No, bueno. Ah, ok. O sea, aquí nada más para entender. Toman el hisopado de la garganta y de la nariz. Y en el sentido que ya hay pocos hisopos, entonces es como si nada más lo hicieras como de la saliva, pues. O de la garganta, pero no vas hasta la garganta. Sí, así es. Ok. Entonces, si encuentras una buena correlación, sí está el virus ahí porque el virus crece en las glándulas salivales también. Y entonces es una prueba directa. Sigue siendo igual de directa. Ok. Ahora, Susana, esta prueba de saliva, que obviamente es mucho más económica que el PCR, pero es como si fuera la mitad del PCR, que es el estándar de oro, si lo puedo decir así en palabras sencillas, pero es mucho más efectiva que la prueba rápida de sangre. Claro. Ok. Es mucho más, es tan efectiva como el PCR. Lo que tiene de grandes ventajas es que no dependemos de hisopados, de hisopos. Sí. Ni tampoco dependemos de que el personal que te toma la muestra tenga que protegerse muy bien. Porque al tomarte la muestra tú puedes estornudar o toser. Sí. Y entonces la persona que te toma la muestra tiene que ser alguien entrenado médicamente y que esté muy bien protegido. Entonces, eso cuesta. Claro que cuesta. Y mucho. Todo el equipo de protección es bastante caro. Ahora, imagínense todas las veces que lo hacen. Ahora, esta prueba de saliva, ¿dónde la podemos encontrar, Susana? Porque esto fue un desarrollo de ustedes, de la UNAM, cosa que aplaudo. Pero, ¿dónde la encontramos? ¿Ya la encontramos en algunos laboratorios? No. No. Desgraciadamente, no. Uy, ya. Yo sé. ¿Y por qué la he visto anunciada? Porque ya hay varias, por ejemplo, centros donde te dicen, venga, les damos un precio especial, prueba de saliva, no se baja del coche, desde el coche se va formando y prueba de saliva. Estoy platicando con la doctora Susana López Charretón. Ella es integrante del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM acerca de estas pruebas de saliva. Y te preguntaba, Susana, que ¿dónde las conseguimos? Pero sí ya hay gente que las está manejando. ¿De dónde serán esas o serán otras? No. O sea, el proceso de diagnóstico es PCR. René, eso quedamos muy bien. La toma es la diferente. Ok. Ahora, nosotros estamos trabajando con el INDRE. Nosotros estamos autorizados para hacer diagnóstico por el INDRE. Y, de hecho, nosotros entrenamos a 22 laboratorios de la academia en el diagnóstico. Sí. Entonces, dependemos de la autorización del INDRE para hacer los diagnósticos en saliva. Y en este momento aún no lo han autorizado. Entonces, quizás te pueden hacer pruebas de saliva. O sea, eso es claro. Pero no son laboratorios autorizados por el INDRE. O sea, ya están por ahí. Pues tú dices, yo no las he visto. Ah, nosotros ahí vamos. Sí, pero todavía no tenemos la autorización y, por lo tanto, no se pueden hacer de manera... Bueno, comercial no lo hacemos, pero no se pueden todavía publicitar los que están trabajando con el INDRE bajo las reglas de epidemiología. Ya. En Estados Unidos y Japón ya se están haciendo pruebas de saliva masivas. Entonces, estamos esperando que todas estas evidencias también nos ayuden a conseguir la autorización para poder empezar a hacer, sobre todo, en personas que van a regresar. Necesitamos hacer muchas, muchas pruebas para los niños que van a la escuela, para las personas que van a regresar a trabajar. Y los hisopados cada 15 días son muy lesivos para las personas, son muy invasivos. Sí, 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 te meten el hisopo hasta el cerebro, o sea, casi. A ver, es que sí, ya me la han hecho, entonces, por eso te digo, sí es bastante... Digo, es incómodo, no duele ni nada, pero sí es incómodo. Ahora, ¿cuánto tú crees que el INDRE entregue estas autorizaciones? Porque, pues, las necesitaríamos ya, porque también los costos bajan y necesitamos hacer pruebas masivas. Sí, pues, eso es la pregunta de los 64 mil pesos. No estaremos, o sea, es un lugar muy complicado, o sea, ahorita está lleno de trabajo. Oye, pero esto es una emergencia sanitaria, creo que sería prioritario, pues, que metan horas extras, ¿no? O sea, que hagan horas extras y que nos puedan autorizar esto, porque bajan los costos, se pueden hacer pruebas masivas. Obviamente, la economía necesita eso también, pues, así como que le echen más ganitas, ¿no? Pues, escríbeles una carta, a mí ya les he escrito varias. Tienes aquí los micrófonos, este es un programa nacional, así que háblale a lindre, querida Susana. Pues, es que yo creo que tenemos que contemplar que esta es una posibilidad real de mejorar y ampliar las pruebas para mucha gente. Entonces, sí, sí, auténticamente necesitamos que se mueva un poquito esta máquina tan pesada que es toda la maquinaria de epidemiología a favor de todos los que se están necesitando probar. Así es, así que, por favor, hay que echarle más ganitas, es por toda la población de nuestro país. Querida Susana, te agradezco muchísimo que hayas tomado esta comunicación. Muchísimas gracias, con gusto. Gracias, gracias a la doctora Susana López Charretón y gracias, gracias a usted que siempre nos acompaña y nos hace saber todos los datos y todos los temas que quieren que tratemos. Gracias, yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, quédese en casa si puede y cuídese.